Yo mami, ella me dio teta larga Yo mami, ella me dio teta larga Cuando lo paseo no quiero tu piropeo Cuando lo paseo no quiero tu piropeo Yo mami, ella me dio teta larga Yo mami, ella me dio teta larga Tos carajitos no pueden con esta vaina Tos carajitos no pueden con esta vaina Con mi bambam, tú hicieras el ambón Yo mami, 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 mami Cuando ando con mi coro de mujeres Cuando ando con mi coro de mujeres Tienen esos pariguayos con sus reperpedes Tienen esos pariguayos con sus reperpedes Cuando ando con mi coro de mujeres Cuando ando con mi coro de mujeres Yo te vayas porque tenemos los poderes Sio mami, ella me dio teta larga Sio mami, Sio mami, Sio mami, Sio mami Con mi bambón tu sieres lambón Con mi bambón tu sieres lambón Sio mami, Sio mami, Sio mami, Sio mami, Sio mami Sio mami, Sio mami, Sio mami